Ay, yo te pego, ay, ay, yo te pego, ay, delicia, delicia, así você me mata, ay, yo te pego, ay, ay, yo te pego, yeah! Sí, 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 sí! Ayú, ayuná a bailar, a galera comenzó a atannar, e me apure a menina varias sublinadas, con más coraje dicen a bailar, ¡Ay, no está! ¡Ay, no está! ¡Así usted me mata! ¡Ay, yo primero! ¡Ay, yo primero! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así usted me mata! ¡Ay, yo primero! ¡Ay, ay, yo primero! Quiero bailar bailar. ¡Ay, generar! ¡Comenzó a danzar! ¡Y en una finita vaincina! ¡No me coraje de apagada! ¡Ay, no está! ¡Con y no está! ¡Así usted me mata! ¡Ay, yo primero! ¡Ay, ay, yo primero! ¡Ay, yo primero! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así usted me mata! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Música Música Música